Buenas gente, buenas noches. Otra vez se me olvidó prender el maldito micrófono. Bueno, ahora vengo más tardecito, pero es que hoy tengo que sí o sí sacar un nuevo capítulo porque ya estuve editando el video anterior y pues ya me quedé sin nada para publicar. Y bueno, de todos modos yo creo que para YouTube nada más descansaré los sábados y ya publicaré los domingos así que no se preocupen, van a seguir habiendo videos. Y en Facebook sí, para no spamear tanto los videos en la página, pienso publicarlos solo entre semana y los fines de semana ya no. Así que bueno, vamos a darle. Yo creo que también hoy le voy a dar una horita, lo decía lo mucho, son como las 11. ¿Qué hora es? Sí, son las 11. Le quito el cursor y vámonos. Ah, sí, nos habían encerrado nuevamente como pollos en la jaula. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos peleado y ya verdad, ya nada más nos castigó de nuevo aquí. Ah, que sí es cierto, nos mandó a recuperarnos. Ah, de veras, por cierto, por cierto, ya me acordé que iba a quitar. No sé si ven la pantalla roja, pero por cualquier cosa la voy a quitar porque sí debe de verse porque ustedes ven toda mi pantalla. Ahí está, ya debe verse bien. Ahí está, ok. Ah, ya, ya. Sí, ya se ve mejor. Bueno, estamos enjaulados entonces. Estoy siendo observado. Ella me está observando, ella me ha estado observando así todo este tiempo. El silencio es incómodo. No tengo ni idea de qué decir o si debería decir algo más bien, ¿no? O si es que ella está pensando en hablar siquiera conmigo. Solo digo así, todo el día literalmente. Ella me ha estado mirando continuamente con esa misma sonrisa, sin cansarse ni aburrirse para nada. Dije, ¿todo el día? Ha pasado una semana entera. O sea, ese es el tiempo que se le ha pasado, o no, más bien, ese es el tiempo que ha pasado desde que venció al rey de los conquistadores. A ver, voy a acercar un poquito más el micrófono para que se escuche mejor. Sí, una semana, siete días. Siete días viéndolo así fijamente. Diciendo, te voy a comer. Give or take. O sea, da o toma o... A ver, el espacio no funciona de la misma manera aquí dentro como lo hace afuera, pero el tiempo sí que funciona igual, ¿no? O sea... El espacio no funciona de la misma manera aquí. Pero el tiempo lo hace... O sea... ¿Quién sabe? No sé a qué se refiere. O sea, que... Yo pensaba que el tiempo iba a funcionar de otra manera, pero no. Dice que funciona igual. O sea, una semana es una semana. Pero no sé a qué se refiere con que el espacio no funciona de la misma forma ahí. Bueno, no sé. Y aquí estamos. La misma caverna, el mismo tesoro... Bueno, sí, el mismo tesoro en el suelo, la misma jaula y el mismo titán. Quiero salir, mirar las mismas cuatro paredes durante los últimos siete días. Me han... Me han... O sea, me han dado un increíble caso de... Como de... ¿Cómo se le llama a esta enfermedad? Estoy tratando de recordar cómo se le llama cuando tienes miedo de estar encerrado. En espacios así... Claustrofóbico. Ahí dice fiebre de cabina, pero supongo que es más como claustrofobia, ¿no? Porque ya... Le está cansando, le está pesando estar ahí encerrado en cuatro... Bueno, en esa cueva. Bueno, no sé. Pero no puedo ir a ninguna parte. Todo lo que puedo hacer es... Lo que ella está haciendo. Quedarme aquí y observarla como si... Como si ella... O sea, tal como ella me está observando a mí. ¿Mi prisionero? Ahora que lo pienso... Debes de tener hambre. Por supuesto, esta caverna puede... Mantener las funciones de tu cuerpo, pero... ¿No los humanos les da hambre? Lo siento, aquí estoy... Aquí estoy pensando solamente en mí. Sin siquiera darme cuenta de tus preocupaciones. Aquí tienes. Está lleno de nutrientes. Se ríe. Pero supongo que no puedes comerlo así. Entiendo. O sea, le está soplando. Se hizo un pollo. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve rico? O sea, bueno, se ve sabroso. Solamente cambié... Los datos externos para que... Pero en realidad es lo mismo. Como... No, o sea... Sí, cambié los datos, pero en la realidad... No es lo mismo... Como una comida... Digo, como una cocina... O sea... Como algo cocinado propiamente, algo así, pero... Hice mi mejor... Hice todo lo posible... Para hacerlo más delicioso. Espero que... Sea de tu agrado. Un pollito. Un pollito. Su amabilidad... Su amabilidad inesperada me hace perder el equilibrio. Pero mis observaciones, incluidas las que... Incluidas las de cómo escapar, me están enseñando más sobre... Sobre ella. Sí, incluidas las de cómo escapar. Ay, perdón. Estoy repitiendo. El titán... En la caverna. Un serban que controla a su máster. Un monstruo llamado Altera. Que no... No es del todo un espíritu heroico. Con una sonrisa y... Con el porte de una diosa. Su guardia está completamente baja. Todavía me observa, pero... Sigue... Me observa cuidadosamente. O con mucha atención, más bien. Lo sé porque la he estado observando todo este tiempo. Cada movimiento, cada palabra. Ella no... No sospecha... Nada. Master. Si no comes pronto, se va a enfriar. O no, espera. Lo configuré para que no se enfríe. Pero igual debes comerlo mientras esté recién hechecito. Incluso si no... Si ella no siente... No. Si ella no está siendo cautelosa. Sigue... Hablándome cada vez... Cada vez que puede. Así que no he tenido la oportunidad de... De lidiar con la jaula. Considerándolo todo. No importa cuánto baje la guardia. No hay forma... No hay prácticamente ninguna forma de que yo escape. Después de... Toda una semana de observaciones aprendí una cosa. Y es que no tengo opciones. Pero para mantener mi cuerpo digital... Necesito compartir... Algo de los recursos de ella. Necesito compartir... Algunos de sus recursos. Ajá. De... Bueno, sí de... Ya me sirvió bebidas esta semana... Y ninguna de ellas estaba contaminada con algún virus. Que yo sepa. Entonces eso significa que... ¿Podrías comértelo, por favor? No, bueno. No dijo por favor, pero... ¿Podrías comértelo? Perro. Gracias a Dios. Hasta limpiaste todo tu plato. Y lo siento por no darme cuenta antes, pero... No puedes vivir solo de bebidas, ¿no es así? Tengo un montón que aprender... Sobre la gente como tú. Pero me temo que todavía... No... He llegado a eso. Sé que... No. Bueno, sí, conozco toda la información relevante, pero... La experiencia, esa es otra cosa. En un principio... No... Bueno... Sí, al principio no sabía... De qué estaba hablando, o no sé de qué estaba hablando. Está altera refiriéndose... A mí específicamente, o a los humanos en general. Hablando estrictamente, los cuerpos digitales no necesitamos comer alimentos. Pero los magos aún anhelan naturalmente la experiencia. Y los hábitos a los que estábamos acostumbrados. O bueno, que estaban acostumbrados como comer y beber. Pensé que tal vez estaba hablando de aprender más sobre la humanidad. Pero aparentemente solo estaba hablando de mí. Entonces, ¿qué tipo de experiencia está buscando? Si ella ni siquiera entendiera que los humanos... O sea, si ella ni siquiera entendía que los humanos tenían hambre. ¿Qué conocimiento o experiencia tiene? Esa es una buena pregunta, en realidad. ¿Con qué ha experimentado ella en el pasado? La destrucción. ¿Batalla? O sea, una batalla. 14.000 años antes de... Bueno, hace 14.000 años. Lo que experimenté en el cuerpo físico que creé fue mayormente durante ese tiempo. La aniquilación... Ah, sí. La aniquilación en el nombre de la estrella umbral. Destruyó una buena mitad de la civilización de su mundo. Yo misma. Cada forma... Cada forma... Cada forma de vida... Eh... Sobre la que puse mis ojos... Luchó contra mí. Y se me resistió. Así que... No tuve muchas oportunidades de observar... Los hábitos alimenticios humanos u otras costumbres similares. Fue así... Fue así hasta el final. No pude... No, más bien mi poder no fue suficiente. Me derrumbé y... Me... Eh... O sea, colapsé y me derrumbé. Sí, como colapsé y no sé, algo así. Eh... De nuevo con lo ocurrido hace 14.000 años. Suena como algo mítico. O sea, algo mítico, pero épico. O sea, algo épico mítico. Pero no creo que esté mintiendo. Al menos... Eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Si ella no destruyó literalmente la tierra... No. Al menos tiene más sentido que ella destruyó literalmente la tierra. Sino... No. Al menos eso tiene más sentido. Ella no destruyó literalmente la tierra. Sino que colapsó en medio del intento. Ajá. A ver... Si he estado fuera del poder desde entonces... Si ha estado ella fuera del poder desde entonces... Eso explica cómo la humanidad ha podido crecer y prosperar sin tener que preocuparse por ella. Hemos construido y mantenido civilizaciones hasta el siglo XXI. El tiempo suficiente para convertirme en mago y tratar de alcanzar el Santo Grial. Esa es toda la experiencia... Esa es toda la experiencia... Bueno, eso es todo lo que experimenté en la Tierra. Mi... Mi... Mi mainframe... Ha estado aquí desde entonces. O sea, su cuerpo... Principal, ¿no? Y hasta que la estrella umbral regrese a esta galaxia... Aquí es donde yo me quedaré. Así que lo siento. No quiero hacerte sentir este... Incómodo, pero me temo que... Seguiré... Molestándote. O sea, como que... Sí, molestándote... Teniéndote ahí. Para ti debe de ser este... Debe parecerte... No, debo yo parecerte un gran peligro... Ignorante. Ella... Está avergonzada de su inexperiencia. O sea que... Lo que sea... Sea lo que sea que... Sabe... Nunca ha tenido la oportunidad de ponerlo en práctica. No sé... Si es mi lugar... O sea... No sé si... Si sea... Correcto que yo la llame ignorante. Pero... Aparte de eso... Entiendo... Lo que está tratando de decirme. Este tipo de... De comprensión no es algo natural para ella. Ella no entiende cómo funcionan los humanos en absoluto. Ni siquiera cómo comen o beben. Ella se... Puede parecer a una humana, pero... Como he estado aquí todo este tiempo... Todo este tiempo... En esta pequeña habitación... Sola durante 14.000 años... Sí... La mayor parte del tiempo simplemente me acuesto aquí. Es seguro aquí, ¿sabes? No tenía nada de qué preocuparme hasta ahora. ¿Te sientes segura aquí? ¿Hay algún lugar inseguro para ti? Suenas como una cobarde. A ver... Vamos a preguntarle si hay algún lugar inseguro para ella. ¿Para mí? No. No para mí, pero... Como te dije... Tú eres... Lo siento. Solo estoy hablándome a mí misma. No necesitas preocuparte por ello. En cualquier caso... Ya estoy... Ahora... Bueno, estoy despierta ahora. Y eso es una señal de que la estrella umbral llegará pronto. Pero... Ha pasado tanto... Tiempo que... Tengo que preguntarme cuánto... De... De eso. Es un sueño. No sé... Cómo sentirme por ella. Durmiendo aquí... Todo este tiempo... Y de... Por la expresión de su rostro... Sus sueños no siempre son... O bueno... Sus sueños no siempre fueron agradables. Comienzo... No, más bien empiezo a decir algo sobre eso, pero... Mantengo la boca cerrada. Si yo empiezo a compadecerla, me... Me desviaré. O sea... Me... Sí, como que cambiaré de... De lado, ¿no? Mi primera y principal prioridad es salir de esta jaula. Tengo que hacerle más preguntas para... Recopilar más información. Debo preguntarle... Bueno, debería preguntarle más sobre la forma... En que colapsó en la tierra. Sí, Zephyr... Cayó al suelo y se convirtió en cadáver. Pero eso solo... No me borró. O sea... No fue eso solamente lo que me borró. Yo soy la verdadera forma de Zephyr. Mientras yo exista, Zephyr aparecerá en la tierra. En programado. O sea... Aparecerá en la tierra en algún momento. No importa lo que pase. O sea, mientras los requerimientos necesarios estén. Entonces puedo obtener un cuerpo real. Los requerimientos necesarios. Me pregunto... Si eso significa que... Que tenga el control completo del... Del Moon Cell. Si es así. Si le... Si le digo a Altera que yo le puedo ayudar. O sea, o le ayudo... Si le ayudo a crear un... Ese cuerpo... ¿Me dejará salir? No perdamos el tiempo en lo imposible. Eso nunca sucederá. Nunca. No importa qué. Tú nunca lo harás. Nunca me ayudarás a dejar a Zephyr en tu propio mundo. O sea, liberarlo. ¿No? Algo así. Tú... Intentarás traicionarme y defender al Seraph. Lucharás contra mí mientras conquisto la Moon Cell. Y encima de eso... Encima de eso... No importará. O sea... Además de todo eso, no importará. Al final todo será... Siendo lo mismo. Incluso si hubieran alguna... O bueno, otras formas. No tengo más remedio que destruir la Moon Cell. Una y otra vez. Ella... Hace esa expresión solitaria. Me muestra más bien esa expresión solitaria. Pensé que quería materializarse en la tierra y destruir... Y o... Destruir la Moon Cell. Solo para poder salir de esta cueva. Pero aparentemente ese no es el caso. Así que... Bueno, entonces... ¿Qué es lo que realmente busca Altera? ¿Quieres saberlo? Todo lo que ella quiere hacer es destruir. ¡Elizabeth! Finalmente entró. Finalmente entro. Bueno, finalmente puedo entrar, ¿no? Algo así. No, más bien finalmente entré. Vaya. Así que esta es la cueva del Titán. Se puso un poco arriesgado en el camino, pero... No fue de nada demasiado serio. Nada es imposible para Elizabeth Battery. Incluso tengo el Zero Dark envuelto alrededor de mi lindo... ¿Dedo pequeño? ¿What? ¿El Zero Dark? Alguien entró... Alguien... Bueno, o sea, alguien entró volando por el agujero de... De... La pared. Una joven... Con... Rasgos de dragón. ¿Quién es ella? Ella... Dijo su nombre, pero... Ahora escúchame. Seré amable y te lo diré. Pequeño cerdito. La... La chica enorme de aquí... Eh... O... Con la que estás... Todo lo que hace es romper cosas. Nada más. Ella es la encarnación misma de la destrucción. Eh... Es lo que hace para divertirse. No. Por placer. Aplastando civilizaciones. Moliendolas hasta convertirlas en polvo. Acabando con todo. Elisabeth Bathory. El nombre... No me suena... Eh... No me suena para nada. Mmm... Ella no parece una wizard. Y... Entonces ella debe ser un servant. Y suena como si conociera a Altera... Muy bien. Esa presencia... Eres uno de los secuaces de Arquímides. Esta caverna es mi dominio. Un servant corrupto como tú no tiene... Cabida aquí. Se ríe. Oh, vamos. Eh... No te pongas... Eh... Tan... O sea, tan altanera. Y te creas tanto. Ambos somos iguales a los ojos de la estrella umbral. ¿No es así? Y... ¿Por qué estás... Deprimida de todos modos? Eres patética. Algún NPC aleatorio de Zeraf podría... Llevarte... Ahora mismo. O sea, podría tomarte ahora mismo. Tú eres una... Destructora. No una... Pensadora. Solo estás confundiendo tu propósito. Es impuro. Sí. Impuro. Está todo mal. De cualquier forma... Que lo... Cortes. Está mal, Altera. O de... Bueno, como que... De cualquier manera... De que lo veas, ¿no? Estás mal. Curiosamente, aunque Altera... Podría castigar... Eh... Sí. Sí. Como que... Sí. Acabar. Castigar con ella... Fácilmente a la chica dragón... De Rosa. Jeje. Eh... No lo hace. Dijo que ambos trabajaban para la estrella umbral. Es eso... Es esa la razón de... ¿Por qué Altera no está tomando represalias? ¿Porque son aliados? Altera le dijo que se fuera, pero eso fue todo. Ahora ella está sentada ahí, dejando que Elizabeth la reprenda. No... Esto no es propio de ella en absoluto. Al menos por lo que sé sobre Altera, que ciertamente no es demasiado de lo que sé, ¿no? Y de hecho al Arquímede ya se lo madreó. O sea, bueno, ella le pegó. ¿Y por qué a esta no la ataca? Y oye... Eh... Mientras estoy aquí... ¿Sabes qué más? Eres un dolor en el culo. Actuando así de grande. O sea, de... Como que... Creyéndose mucho. ¿Te diste cuenta? ¿Acaso te diste cuenta cuando me uní? Apenas entiendes lo que se supone que debes hacer aquí. Si yo fuera de tu tamaño estaría siendo mucho mejor... O sea... Un trabajo mucho mejor. ¿Qué? Ah... Estábamos llegando a la... A la mejor parte. Un sistema... De alerta... Automática de enemigos. ¿No es así? Ja, eso apesta. Eh... Llegaron en el peor momento. Bueno, esto me saca de mis... O sea, esto me cabrea mucho. Bien, volveré más tarde. Asegúrate de hacer tu trabajo. ¿Me oyes? Ah, y pequeño... Y cerdito... Sigue buscando... Eh... Sigue buscando desesperadamente. Es lindo. Te ves muy lindo, ¿no? Mmm... Este es el titán de la estrella umbral... Que... Eh... Que... Que está observándote. Sal de... Salte... De la línea. O sea... Haz un movimiento en falso... Y ella te pisará. Ja, ja, ja. Eh... Lo siento. Esto se supone que... Se suponía que era tu momento para relajarte... Antes de tu próximo trabajo, pero... Es justo como ella dijo. El enemigo está avanzando. Parece que está cargando directamente hacia el Zero Dark... Como la última vez. Así que... Como antes... Haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas, mi prisionero. Pero no te... No seas imprudente. Sé que es una gran carga para ti suministrar... A mi yo... A mi otro yo con mana. Llegaste. Llegaste. Cuando... El rey de los conquistadores fue derrotado... El Moon Cell cayó en pánico. Ha enviado dos Top Servan esta vez. Si mi yo, Titán, estuviese aquí... Esto sería fácil. Pero en esta forma no lo será. Aunque sospecho que quieres... Que yo falle de... De todas formas. Como si tuviera que preguntarte. Sí, no necesita preguntarme para nada. Soy su prisionero. No su... Amigo. Está absorbiendo mi man a la fuerza... Gracias a su pequeño contrato especial. No soy capaz de... Puede que no sea capaz de escapar, pero... Aún puedo decir esto. Nunca lo haría voluntariamente. O sea, nunca apoyaría voluntariamente a Altera en la batalla. Todo lo que puedo hacer ahora es mantener este... Es seguir reuniendo información. Y esperar por mi oportunidad. Aún estás buscando una oportunidad para escapar, ¿no es así? Se te ve en la cara. O sea... Bueno, sí. No podría... Pero no podría importarme menos. Estarás aquí a mi lado para siempre. Te guste o no. Yo tengo... El regalia. Lo que significa que también soy tu dueño. Bueno, tu dueña. No te dejaré ir. Y no dejaré que ningún espíritu heroico venga... Entre nosotros. Pero ten cuidado. Pero ten cuidado. Todavía puedes morir en el campo de batalla. No los llaman Top Servants por nada. ¿Acaso ella se preocupa por mí? Por un minuto... Ella casi sonó como la titana Altera. O bueno, por un momento más bien. ¿Qué está pasando exactamente? Esta persona me tiene... Me mantiene en una jaula. Pero ella me escucha si le hago preguntas y ella responde. ¿Y se preocupa por mí también? Y algo más me está molestando. Y hay algo más que me está molestando. Algo que dijo Elizabeth. Es lo que... ¿Qué es lo que hace por diversión? Es cierto. Ella no estaba equivocada. Yo soy del concepto de la destrucción personificada. Soy una... Destructora de hogares. O sea, soy una destructora pues. Y eso es todo lo que soy. Destructora de hogares. O sea, que va destruyendo... Sí, que es una destructora innata. Puede que lo veas de otra manera. Pero eso es todo. Esta soy yo. Y nunca voy a cambiar. Entonces... No es extraño que ella pareciera tan preocupada por mí. Entiendo que me necesite por el mana. Pero ahora tiene el regalio. Así que creo que podría solucionar esa parte sin mí. No pienses... O sea... No te sobreestimes. Tú sigues siendo nada más que mi prisionero. No importa lo que pienses de mí. Eres solo un pequeño... Pequeño... Flickr. O sea... No, parpadeo. Pero qué demonios. O sea... Solo una pequeña cosilla en mi dedo. No me molestará impedir... No me molestará impedir... Impedirte... Tu ayuda. No necesito tus... Codcast. Solo cállate y mírame pelear. Jejeje. ¿Cuándo... ¿Cuándo es que despertaré de este sueño? Ahí está. Nuestra Jeon. Sabía que iban a... Ah, sí. A ver. Ah, nada más es uno. Bueno, sí. Voy a mover otra vez el micrófono. Porque me estorba. Escuché que... Escuché que derrotaste al rey de los conquistadores. Pero no esperaba tanto... O sea... Sí, no esperaba que tuvieses tanto poder. Supongo que debería... Tener... O sea, sí, supongo que lo debería ser. Algo así, de que muy fuerte. Vanguardia de la Estrella Umbral. Eh... Tú quien robará el futuro de la humanidad. Ya veo. Así que tú eres el siguiente Top Servant, entonces. La doncella... La santa doncella Jeon D'Arc. ¿Planeas salvar la... La patria de otro... De alguien más? Qué fútil. Renuncia antes de que cometas... Tu último error. Siguiendo al rey de los conquistadores... Ahora viene la santa doncella de la nación de la salvación. Su nombre verdadero es Jeon D'Arc. Juanita D'Arc. Una heroína de fama mundial de la guerra de los 100 años de Francia. La santa doncella... Incluso si estoy... Eh... Dentro del anillo... Puedo sentir su... Su poder oculto desde aquí. Si el rey de los conquistadores... Es como un tanque... Que se precipita... O sea que... Si el rey de los conquistadores era como un tanque... La santa doncella es como un flujo de agua fresca y clara. Es hermoso pero también intenso. Después de todo... Eh... La suficiente agua puede derribar hasta una montaña. Has salvado algunas vidas y te has llevado a otras... Pero eso es todo lo que has hecho. Yo soy la... Mensajera... De toda la destrucción. Ninguna fuerza, ni un tsunami, ni siquiera tú... Puede detener mi ferocidad. A ver... Bueno ya no me voy a distraer más tanto... Porque no quiero que... Que dure mucho esto, eh. Así que... Te contesto hasta el último. Deberías... Deberías rendirte y unirte a mis fuerzas. Si obedeces entonces te perdonaré. Un top servan como tú me sería muy útil. Unirte... O sea, unirme a ti. Eres bastante diferente de lo que Munsell me hizo imaginar. Pero... Pero... Tu llamado a rendirme es una pérdida de aliento. Puede que no tenga la autoridad real, pero no obstante soy una ruler. Se me dio esta clase extra para ayudar a adjudicar el... No, o sea... Bueno, sí. A mediar... El Santo Grial. La guerra del Santo Grial, pero... Ahora... Ahora... Usaré este poder para la batalla. Te sellaré al Terai. Y será para siempre esta vez. Ya veo. Así que no... No deseas matarme. Te mantienes fiel a tu fe. Para ser tan ingenua y... O sea... Eres tan ingenua y sin embargo has sobrevivido a tantas batallas. Debes ser muy poderosa. He visto... Antes a tipos como tú. Está bien. Me agarraste de buenas, Jindjerk. Ah, no. Me has puesto de buen humor. Primero destruiré... Esa santa... Esa fe que tienes dentro de ti. Así es. Es así. No eres tú el destructor... Bueno, el destructor imparable que... Que creía que era... No. No eres el destructor... Imparable que crees que eres. Pero lo soy. ¿Por qué otra razón te habría enviado la Moon Cell? Ahora te voy a... Te voy a dar, hijo del viento. Y bueno, señores. Hasta aquí lo voy cortando. El próximo episodio sí va a ser más largo. Pero es que aquí... Pasan varias cosillas en el... En la acción. Y bueno... Si lo dejo... Todo eso... Lo voy a tener que cortar a la mera hora. Y mejor lo quiero dejar todo... En un solo video. Así que esto va a ser todo por hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos... En el siguiente episodio. Chao, gente. Chao. 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 Chao.